En esas escuelas a donde no se puede tener otro recurso que no sea el que se encuentra en el lugar, pues nosotros queremos que allí lleguen las mismas oportunidades. Por eso buscamos erradicar ese aislamiento, esa soledad, ese olvido. Hola, 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 hola. En una escuela, que en estas comunidades es el centro de todo. Entonces la única forma de llegar a estos parajes que pueden estar muy lejos o muy inaccesibles, es utilizando un sistema satelital. Y en cuanto a educación, por supuesto, los niños conocerán primero una computadora, que es empezar de cero. Antes que vinieran ustedes era imposible explicarle a los niños qué era el internet. Después de que pasa el primer shock de bajar información, tratamos de que sean productores de la información. Conectar a internet, a una escuela, es conectar a su comunidad. Nos podemos mantener informados y a la vez hacer ver al mundo exterior que nosotros existimos. Así que fue un pasar a formar parte del universo vendría a ser. Toda la gente que está alrededor de la escuela es porque está con los celulares comunicándose. Estar conectados tiene todos los significados más lindos que nosotros podemos plasmar como un fruto de este proyecto. Vamos a estar en igual de condiciones que en los de las ciudades, así que estamos muy felices por eso. Al momento de irnos, cuando les preguntamos, bueno, ¿qué otra cosa podemos traerles el próximo viaje? Y nunca nos dicen alguna cosa. Nos dicen, simplemente vuelvan.